Claro que sí, con mi amigo Douglas Bernal, porque muchas parejas del espectáculo están terminando sus relaciones. La pregunta es qué es lo que está pasando, y para que nos oriente, hemos invitado a nuestro astrólogo de la casa, como ya les dije, Douglas Bernal. ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta. Súper bien, súper feliz, súper contento también con todos tus éxitos, y bueno, vamos a ver qué pasa con estas parejas. Claro que sí, estas parejas, una historia un poco triste, señores, porque Sofía Vergara y Joe Manganiello, a pesar de que no han confirmado si realmente hay ruptura, vemos que hay un saludo frío por parte de Joe Manganiello hacia Sofía por su cumpleaños. ¿Qué está pasando ahí? Ok, bueno, vamos a ver. Mira, fíjate que en el caso de ella, ella tiene un tema como de mucha seguridad, ella está sobresegura, pero cuando sale la carta de Plutón, bueno, tú esta carta la conoces muy bien, tiene que ver con transiciones, las transiciones dentro de las parejas. Siempre en los números impares, Carlos, es importante decirle al público que cuando las parejas cumplen 3, 5, 7 y 9 años, hay ciclos, y esos ciclos tienen que ver con ciclos de transformación, y ese ciclo tiene que ver con búsqueda espiritual, es como que replantearse, como que hacerse una auditoría, un inventario de emociones, dónde estamos, hacia dónde vamos, entonces ahí como que están tratando como de reajustar las energías para reencuadrarse los dos y ver cómo está el amor. Pero yo veo que el amor todavía está, porque si hay un amor sincero, solamente que hay temas de chismes, hay malos entendidos, tampoco la farándula ahí de esa atmósfera los ayuda mucho, pero si sale que va a haber como una conexión, viene chisme, viene como una especie como de separación, pero luego se vuelven a juntar porque el amor sale que prevalece por encima de esta oscuridad. Qué buena noticia realmente, ojalá todo sea de esa manera.